Música Bueno, por Maracaldo como todos los años se prepara un número especial para la bici y en esta nación no podía faltar por Maracaldo y toda esa imaginación que le he hecho, cariño ¡Un aplauso para Bárbara Calda! ¡Y para sus bailarines! Ya lo he dicho a todas ellas, así que cuando quieras, ¿qué más te llamas, cariño? ¿Que no qué? ¿Quién no va? ¿Yo no voy? ¿Qué más te llamas? ¿Y todo bien? ¡Vamos, metela como quieras, cariño! ¡Venga, ponla acá! ¿Qué hice? ¡E, mamá! ¡E, mamá! ¡E, mamá! ¡E, mamá! ¡E, mamá! ¡E, mamá! ¡Venga, ponla acá! ¡E, mamá! ¡E, mamá! ¡E, mamá! ¡E, mamá! ¡E, mamá! La vida me quería cantar Te mataré en mi amor, mi amor Te tiraste el pecho Y te dejaste el pecho Te quedaste el pecho ¡Eh! 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 Yo! ¡Je gano acá por dentro! D.O.G. Yama 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 ¡Gracias! 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 Menos mal que no tengo que actuar ahora porque es que me ha dado el piloto, el asma y bueno, se me ha subido la barriga al cuello ¿Cómo lo estamos pasando? Suscríbete a nuestro canal, cariño